Muchas gracias, presidente. Antes que nada, quería dar las gracias a los integrantes de la sociedad civil que hoy nos acompañan en tribuna, concretamente a la gente de CEPES, pero también nos han acompañado durante toda la tramitación de esta ley, no solo ellos, sino muchos colectivos, y que creo que sin su duro trabajo durante todo este tiempo, acompañando también el nuestro, hubiera sido imposible que el texto de la ley resulte tal como va a resultar. Así que muchas gracias. Me gustaría empezar diciendo que, en realidad, la discusión de hoy no tendría que tener lugar. ¿Y por qué no tendría que tener lugar? Lo explico un poco remitiéndonos a los inicios de la tramitación de esta ley. A finales de noviembre del año pasado, el Gobierno remitía al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de contratos del sector público, un proyecto de ley que nuestro grupo, no solo nuestro grupo, pero nuestro grupo consideró en ese momento insuficiente, que no transponía los elementos de la directiva y, además, no abordaba los grandes retos de la contratación pública de nuestro país. Presentamos en su momento una enmienda a totalidad, que fue rechazada, pero esto no nos hizo decaer, y trabajamos duramente para presentar enmiendas que pudieran mejorar ese texto, con en total 186 enmiendas, dirigidas fundamentalmente a tres objetivos. Por un lado, lo que hemos podido llamar la democratización de la contratación pública, es decir, lograr que ese 18% del PIB no sea coto vedado de las grandes empresas, sino que pudieran tener entrada las pymes, los autónomos y las ofertas de empresas con identidades, con mayor sensibilidad social y ambiental. En segundo lugar, también la eficiencia, evitando los sobrecostes y, además, desterrando la dictadura del precio sobre la calidad, porque nos parece que lo barato al final sale caro. Y, en tercer lugar, perseguir la corrupción y conseguir una mayor transparencia. Después de un duro trabajo en la ponencia, creo que todos los ponentes, las personas ponentes de esta ley, coincidiremos en que ha sido un trabajo duro, un trabajo intenso, pero donde realmente ha habido voluntad y necesidad de encontrar un consenso, de encontrar acuerdos y de negociar, y quizás de encontrar un texto en el que se pudieran integrar los máximos consensos posibles, que realmente es el texto que se puso encima de la mesa en el trabajo de la ponencia. Y que demuestra que, realmente, cuando hay voluntad política de acuerdo, voluntad política de diálogo, se pueden abrir vías de diálogo y se pueden abrir vías de consenso. Este texto incorporaba hasta 115 enmiendas de nuestro grupo confederal y no me resistió a señalar algunos de los logros que me parecen más importantes e interesantes que se incorporan. Va a ser imposible relatar todo, son muchos, pero me parece que es importante destacar cómo, a partir de mañana, el precio no será el criterio fundamental para evaluar las ofertas, sino que la calidad estará por encima del precio. Las cláusulas sociales permean todo el desarrollo de la ley, todo el articulado de la ley desde el artículo 1 hasta en todo su desarrollo. Se consigue la reserva de contratos para entidades de economía social, la garantía de los salarios, por ejemplo, puede ser causa de resolución de contratos, el impago de salario, obligación de las Administraciones Públicas de retener los pagos, en caso también de impago de salarios de los contratistas a los trabajadores y trabajadoras, consulta a organizaciones sociales durante el trámite de adjudicación. En cuanto a las pymes, también es muy importante los avances que se consiguen, generalizando la posibilidad del pago directo a los subcontratistas, también rebajando criterios de solvencia para empresas de primera creación y generalizando la división por lotes. En cuanto a la transparencia, también hay avances importantes. Se publican prácticamente todos los hechos que tienen que ver con el procedimiento de contratación, se publica en el perfil del contratante, se baja por fin la cuantía de los contratos menores, se acaba con las instrucciones, se democratiza el acceso al recurso especial de contratación. Introducimos un procedimiento totalmente nuevo. Un momento, señora Honorato, un momento, por favor. Por favor, señoría, le ruego silencio. No se está escuchando la oradora y es la que se tiene que escuchar. Gracias. Muchas gracias. Continúe. Introducimos, como digo, un procedimiento totalmente nuevo, ágil, objetivo, transparente, de fácil acceso para las pymes. También es cierto que no son todos logros. También hay algunos peros que ya señalamos en la tramitación aquí en el Congreso. Fundamentalmente, para nosotros, el que mayor inquietud nos generaba era el relativo a todo lo que tiene que ver con el mecanismo de supervisión. Nos parece que el mecanismo de supervisión queda cojo porque es excesivamente complejo y a la postre se encardina en el Ministerio de Hacienda. Nos parece que para una oficina realmente independiente de supervisión no podría estar encardinado en el Ministerio de Hacienda. Tampoco nos convence la naturaleza de las tarifas de las concesiones de obra y servicio, ya que se considera su carácter no tributario. No estábamos de acuerdo con eso y también nos parece que hemos aprovechado una ocasión para establecer un carril ancho, amplio, fácil, de recuperación de servicios públicos privatizados. No obstante, como digo, este fue el texto que se consensuó en el trámite de la ponencia y, como decía al principio, no deberíamos estar aquí ahora debatiendo esto por una razón sencilla, porque no esperábamos que en el Senado se hiciera valer el Partido Popular de su mayoría absoluta para modificar aquello que ya habíamos trabajado en el seno del Congreso. Nos parece que por una cuestión de forma no estamos de acuerdo con este método, ya que habíamos empleado un largo tiempo en ese trabajo en el Congreso, pero tampoco estamos de acuerdo con el fondo, ya que nos parece que estas enmiendas pueden abrir la posibilidad a descuelgues de convenios, de convenios sectoriales más garantistas y encontrarnos en situaciones en las que hay una competencia por tirar los precios de los salarios para conseguir contratos administrativos. Por lo tanto, como digo, vamos a votar en contra. En cualquier caso, me parece importante reseñar, con independencia de que se aprueben estas tres enmiendas del Partido Popular, mejor si no se aprueba, pero con independencia de que se aprueben, nos parece que el texto que verá la luz a partir de los próximos días, la nueva ley de contrato del sector público de nuestro país no es el proyecto que presentó el Partido Popular, no es el proyecto que trajo el Gobierno a esta sede, sino es una ley mejor, una ley híbrida, una ley que parte de las aportaciones de todos los grupos políticos de esta Cámara y que va a permitir mejoras tangibles, una contratación más transparente, de calidad, con sensibilidad social. Tampoco nos engañamos, sabemos que queda mucho trabajo, sabemos que quedan tareas pendientes, pero estamos orgullosas de haber ayudado a construir la primera parte del camino. Muchas gracias.